Muchas gracias a todos ustedes por estar hoy acá, como siempre acompañando en un día tan especial como es el 9 del 9, donde hoy, sí, conmemoramos los 20 años de la creación del Banco de Leche Humana del Hospital de la Mujer y la entrega de un sello al banco. Qué reconocimiento tan importante. Y la escribana Argimon, que ha tenido tanto que ver con el Banco del Hospital de la Mujer, tan orgullosa como nosotros de tenerlo en el Hospital de Referencia para la Administración de Servicios de Salud del Estado, banco de leche que entrega leche materna a todos los recién nacidos del Uruguay que requieren de la leche para crecer porque por alguna circunstancia su familia, su mamá, no la puede proveer. Así que bueno, este Día Nacional de Prevención de la Prematureza de Más amerita tres palabras para recordar la importancia de la prevención, las herramientas que tenemos desde la salud para trabajar en equipo, para disminuir la prematurez en nuestro país y así, tanto así como en el mundo. ¿Por qué? Porque el embarazo y el nacimiento son determinantes para el desarrollo de los individuos posteriormente, o sea, para nuestros ciudadanos. Quiero decirles que el Correo Uruguayo, esta primera empresa estatal de los uruguayos que ha recorrido la historia del país junto con el país, se siente absolutamente integrado a todas estas expresiones de nuestra sociedad en el sentido empresarial y en el sentido social y humano que las empresas del Estado tienen que tener siempre. El Correo Uruguayo es hoy una empresa moderna, una empresa importante que se mueve fuertemente en el área logística, en los negocios que hoy se imponen, en el e-commerce, en la tecnología, tiene un vínculo importante que es para nosotros, para este directorio, para esta etapa de la vida de la empresa, de mucho orgullo. Nosotros hemos recibido el apoyo, el respaldo y la confianza de las autoridades nacionales para desarrollar negocios con el Estado, que son parte de esa aspiración de nuestra empresa de ser un brazo logístico del Estado. Y en ese sentido hemos encarado empresas tan importantes como el programa que llevamos, piloto por lo menos por ahora, para hacer la logística completa de lo que es la entrega de los medicamentos de ACE. Lo estamos desarrollando en una primera etapa en el departamento de Canelones, donde el Correo Uruguayo se encarga de la logística total, del laboratorio a la policlínica o al hospital central del departamento. Nosotros gestionamos los medicamentos, los retiramos de los laboratorios, le hacemos todo el trabajo logístico que requiere de acuerdo a las instrucciones que recibimos de ACE y lo entregamos en cada uno de los destinos con, creo que, una eficiencia tal que estamos conversando ya para ampliar esa acción a otros departamentos y ojalá podamos hacerlo a nivel de todo el país. Cuando la pandemia, el Correo Uruguayo entregó los medicamentos a aquellos que no la podían ir a buscar a los hospitales, en su casa, con un nivel del 99 y algo por ciento de efectividad, seguramente eso nos hizo creíbles. Nosotros participamos en toda la estrategia de la vacunación, devolviendo los recipientes, como ustedes se acordarán. En fin, estamos desarrollando con Salud Pública y con ACE unas importantes asociaciones para que la empresa, insisto, pública de los uruguayos en esta área sea el brazo logístico. Pero, además, desarrollamos la otra etapa, la otra instancia que tiene que desarrollar una empresa del Estado, que es el profundo contenido social que es necesario que estas empresas tengan. Y, en ese sentido, nosotros traemos cada día, desde hace algo así como 30 años, cada día, sin que falle ninguno, conflictos, problemas geográficos, lo que se quiera aducir en la gotita de sangre del talón de cada uruguayito que nace en los más recónditos lugares del país. Hoy es un día muy especial para el Banco de Leche Humana del Hospital Perea Rosel, el doctor Rubén Paniza, porque nos entregan este sello filatélico que representa, en realidad, un homenaje a la trayectoria del Banco de Leche en su misión por apoyar y promover la lactancia materna. Quería hacer algo de historia y, en realidad, agradecer a todos aquellos que estuvieron en el inicio de este banco. Su principal objetivo era disminuir todo lo que tenía que ver con la morbilidad y la mortalidad de los recién nacidos. Sabemos que la leche humana tiene muchísimos beneficios para todos los niños y las mujeres que decían amamantar, pero sobre todo para la población de riesgo, recién nacidos vulnerables, prematuros, que enferman y que mueren más. Sabemos que la leche humana tiene beneficios. Este es un año muy particular. Son los 20 años del Banco de Leche Humana que hoy estamos conmemorando y por el cual el Correo nos prestigia con este homenaje y con esta perpetuidad que queda de estos días para nuestro acervo cultural. Y los 25 años de la Fundación Caldeiro Barzi, que también se cumplen en este año. Además del Día Nacional de Prevención para la Prematureza. Yo simplemente destacar la importancia y sobre todo el día de hoy destacar la prevención. Lo decía recién Daniel. El trabajo que implica de nuestros equipos de salud y de las mamás para poderse controlar, para que esos controles se hagan en tiempo y en forma y lo que significa para ese niño, para ese bebé, evitar que nazca fuera del término. Es decir, que nazca antes y que traiga todas las consecuencias negativas que eso conlleva y lo que es el trabajo desde ACE, desde la Fundación, para evitarlo. Lo que recién decía Daniel, nos hablaba de las distintas cosas que ha ido logrando la Fundación en estos años y podemos hablar también, por ejemplo, de las cirugías fetales que han sido y son un hito fundamental y un trabajo que se realiza aquí, en este hospital nuestro, de ACE, de todos nosotros, que es ejemplo a nivel latinoamericano y mundial. Así que yo agradecerles, no me quiero extender más en el uso de la palabra, pero agradecimiento. Agradecimiento a la solidaridad de la gente porque en agosto se comieron unas ricas lentejas por allí por organizar la Fundación. Agradecimientos a las mamás que tienen la generosidad de donar su leche para que otro niño que la necesita la pueda usar y pueda de esa manera progresar y lograr objetivos que, si no, serían imposibles. Así que agradecerles a todos por su trabajo, a nuestros funcionarios, que sin el trabajo de ellos nada de esto tampoco sería posible. que he visto nacer y transitar desde la sociedad civil, al no ser técnicos, ese acto por demás democrático que es el dar de mamar y otorgar leche para un bebé. Que esa mujer no sabe a dónde va a estar destinada. A qué lugar del territorio nacional va a haber un bebé que va a recibir eso que su hijo tiene la suerte de poder recibir directamente. Eso que parece un mero acto de una mamá con su bebé está cargado de amor y fundamentalmente cargado de responsabilidad de lo que significa el saber que podemos estar contribuyendo con ese acto tan importante a que otro bebé pueda desarrollarse. Entonces, hoy es un día que tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, por la decisión de algunos médicos que hace 25 años decidieron, decimos algunos que éramos menos militantes sociales, tenemos que hacer una fundación que se llame Álvaro Caldeiro García y que no pueden ser solo médicos. Los médicos solo no estamos para esto, pero precisamos otra cosa. Bueno, y ahí recuerdo con Graciela y Daniel Borbolet las primeras reuniones donde el doctor José Luis Peña y Cuadro nos daban las indicaciones con jóvenes neonatólogos que con sus profesores nos enseñaron la importancia de lo que era mirar ese trabajo en conjunto de la sociedad con quienes son los especialistas. Me acuerdo en las mañanas de frío, no teníamos sede en aquel momento y te acordás, Graciela, que nos moríamos de frío, que nos habían prestado una salita de la Comisión de Apoyo y ahí nos empezamos a reunir con una estufita chiquita a soñar lo que iba a ser la Fundación Álvaro Caldeiro García. Al tiempo, el doctor Paniza, que había empezado a ensayar en una salita muy chiquita lo que era el Banco de Leche, empezó sin lugar a dudas a mostrar algo que hoy es una realidad, que ha crecido y que es bueno pensar en aquellos que permanentemente piensan en la mejora de la calidad de vida de los más chiquitos. Bueno, y ahí empezó a crecer el Banco de Leche y la Fundación sintió, especialmente por lo que decían los técnicos, que era indispensable. Hoy podemos decir que en cualquier lugar del territorio nacional, cuando una mamá lo precisa, el Banco de Leche, ¿verdad Manuela? Está. Y eso, por lo menos para mí, es un motivo de orgullo. Del orgullo de quienes en silencio todos los días ven cómo aportan para mejorar la calidad de vida de los más chiquitos. El presidente de la Álvaro Caldeiro García, ese doctor, de estos doctores, porque miren que Esteves es uno de esos doctores que te llega a cualquier hora, que te llama a cualquier hora. Son esos médicos que encontrás aquí, en este lugar. Y el Álvaro Caldeiro García significó, sin lugar a dudas, un ejemplo de cómo perduran las organizaciones donde técnicos y no técnicos entienden la importancia de aportar. Y empezó el screening, y entonces empezaron a operar a los bebés y a detectar si podían llegar a quedar sordos o no tempranamente, gracias a los doctores de este hospital. Y la fundación, que tenía algunos amigos en el Parlamento, logró tener algunas leyes que tenían que ver con la obligatoriedad. Y después el día de la prematurez y enseñar que gracias a lo que eran los cuidados que aquí, en este hospital específicamente, se daban, podíamos apostar a la vida de los más chiquitos. Hoy han pasado ya 25 años, estamos hablando ya en otros términos, escuchábamos cómo la tecnología empieza, sin lugar a dudas, a seguir marcando los tiempos, mucho más rápido ahora. Yo siempre me acuerdo cuando la doctora Nadia que nos decía se puede operar, se puede operar a un bebé, y nosotros no entendíamos cómo, pero lo consiguió y la fundación acompañó todo lo que parece de pronto ser una utopía y se consigue. Y yo que, como todos ustedes, seguramente creemos que vivimos en el país más lindo del mundo, sin lugar a dudas. Poder estar hoy todos juntos acá, conmemorando, celebrando la vida, tiene que ver, sin lugar a dudas, de lo que todos y todas juntas podemos hacer. Muchas gracias. 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 Gracias.